Reabran los negocios en 11. Allí está Willy Quiroz. Willy, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Nacho. Exactamente, aquí estamos en 11, sobre la avenida Corrientes, en este caso al 2200 Corrientes y Uriburu, es exactamente. Y la situación es difícil, difícil por varios motivos. El primero de ellos es porque, obviamente, abren sus puertas después de cinco meses en un contexto muy difícil en las que habían cerrado sus persianas acá el 20 de marzo. La situación de los comercios en general es muy difícil. Han logrado llegar hasta acá sostenidos por el apoyo del Estado y por ahorros y demás, pero la situación es difícil. Y la verdad es que es de incertidumbre. Recién caminando por acá, muchos comercios no sabían qué va a venir de acá en más también. Y además que tienen que respetar un cierto protocolo de que no mucha gente puede estar adentro. Vos sabés que hay que respetar dentro de los comercios el distanciamiento social. Además de eso, pueden abrir de 11 a 21, es decir, no en cualquier horario. Y también lo tienen que hacer por la terminación del quit del empleador. Es decir, los días pares, los terminados en par, y los impares, los terminados en impar. Y a eso se le suma una situación que es la situación de los manteros, la gente que trabaja aquí en la calle, que vende para mera subsistencia y que para los comercios, digamos, es una situación conflictiva. Hace un ratito nada más estuvo la policía de la ciudad decomisando la mercadería. Y por supuesto, ellos no quedaron muy contentos con la situación. Vamos a ver si podemos dialogar con algunos de ellos que están por acá. Hola, ¿qué tal? Estamos para el canal de la ciudad. Quería preguntarle un poco si me pueden explicar lo que sucedió, la versión de ustedes de todo lo que sucedió hace un ratito. No, de verdad que, mirá, amigo, yo no entiendo lo que está pasando, ¿me entendés? Nosotros estamos acá para trabajar nomás, ¿me entiendes? No hacemos nada malo. Compramos y revendemos, ¿me entiendes? Mirá, nunca vi, yo tengo cuatro años acá en este país, nunca vi un negro que está haciendo algo mal, que está matando a la gente, que está robando algo. Nunca pasó eso. Siempre trabajamos tranquilos, ¿me entiendes? No somos quilomberos o algo así, ¿me entiendes? Pero siempre viene la policía, nos molesta, saca las cosas y no entiendo eso, ¿me entiendes? No sé por qué está pasando eso. Recién hablando con compañeros de ustedes, lo que pedían es al menos que les dejen la mercadería, ¿no? Por ahí que les digan que no pueden trabajar, pero que les dejen la mercadería. No, 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 nunca, nunca, nunca pasó eso. Siempre llevan la mercadería y nunca revolven nunca, ¿me entiendes? Eso, eso es lo que pasó. Muchas gracias. Bueno, esa fue entonces la situación. Nacho vino, obviamente, la policía y lo que hace es decomisar la mercadería que está instalada en la calle y eso es, digamos, el principal reclamo, además de que los dejen trabajar, es ese. Es, bueno, si me vas a prohibir trabajar acá en la calle, por lo menos no me saques la mercadería y déjame la mercadería porque después yo necesito, digamos, poder venderla en algún otro lugar. Esa es la situación y ese es el contexto en el que reabren los comercios de once. Después de esto, digamos, esta apertura de los comercios de once se logró después de que las autoridades porteñas se junten entre sí para definir y terminar de aprobar el protocolo. Se lo presentaron a las autoridades nacionales, dieron el visto bueno y por eso entonces tenemos la apertura de estos comercios. Insisto, no van a ver todas las presionadas abiertas. Primero, porque no son todavía las once de la mañana y segundo, porque hay muchos que no pueden abrir, digamos, dada esta situación de la terminación del quit del empleador, es decir, los días pares terminados en par e impares los terminados en impar. Hay muchísimos comercios, cerca de 20.000 comercios según estimaciones de las entidades responsables de estos datos. 20.000 comercios que no van a volver a abrir sus puertas. La situación realmente es difícil, Nacho, pero bueno, la buena noticia es que a partir de ahora tendrán la posibilidad de cambiar esta realidad abriendo sus puertas e intentando vender sus productos o sus servicios. En un ratito, seguramente pasadas las once, volveremos a hacer un toque por ahí. Willy, muchísimas gracias. Dale, cómo no, aquí estamos, gracias. Seguramente en alguno de los comercios podremos comprarnos alguna ropa o alguna valija para ir a un hotel, solamente para conocerlos y ver cómo quedaron. Hoy reabren los hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y allí está Alejandro Moreira, quien saludo por vez primera. ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Tiro, tiro, oro! Ya tengo la valija lista. ¿Cómo andás, Alejandro? Es ligero equipaje para tan largo viaje. Muy bien, muy bien. Porque, bueno, en este caso vamos a contarte una buena noticia para la gente del sector hotelero. A partir del lunes van a poder abrir con protocolo, no con fines turísticos, ahora vamos a profundizar un poco en eso, pero sí para que pueda venir gente a hospedarse. Estamos hablando, por ejemplo, de gente de empresas que tiene que venir por cuestiones laborales a la zona, por ejemplo, en este caso de la City porteña, entonces se acercan al hotel y pueden hospedarse, ¿no? con ciertos protocolos. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora cuando ingresemos al NH City? Estamos en este hotel que dice en la puerta Feel Safe. Siéntanse seguros en el NH. Y yo entro con la valija y vamos a ver cómo es el protocolo. Muy buenos días. ¿Cómo están? Llegué con mi valija un poquito liviana. Te digo que no tengo mucha ropa adentro, pero ya sabemos que nos reciben con la alfombrita sanitizante. Y Marcela Neira, que es la directora de este hotel, nos va a contar un poquito sobre este protocolo. Yo ya estoy en la alfombra. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mar? ¿Qué tal? Bienvenido, Ale. Un gusto tenerte acá. Bueno, queremos mostrarles unos pocos de los 700 protocolos que tenemos como para esta nueva modalidad en la reapertura de los hoteles. Parte de los protocolos es que se van a encontrar con una alfombra sanitizante en una primera instancia. Luego los va a recibir un manager de seguridad sanitaria que los va a invitar a proceder a limpiarse con alcohol en gel. Alcool en gel, ahí está. Le damos acá el acelerador y nos ponemos el alcohol en gel. Vamos a traer la valija y la vamos a desinfectar con un sector que tenemos para desinfección. Ahí traigo la valija. Ahí está. Nos van desinfectando con el alcohol en 70-30. ¿Sería esto? Cuando quede desinfectado se le va a poner un sticker a la valija y el huésped va a seguir hasta el momento del check-in. Bien. Nosotros vamos a ir caminando hacia el check-in. Nacho, te cuento que tanto yo, por supuesto, como Marcela, te estamos escuchando y yo voy con mi valijita tranquilo a hacer el check-in, ¿sí? En un hotel, finalmente, ¿no? Me encanta la vida de hoteles. Estamos en una... Estamos en una primera fase donde se van a abrir los hoteles para fines no turísticos y bueno, lo que es importante es darle seguridad a todos los huéspedes que es el punto principal en este momento en la hotelería. Entonces, con estos protocolos van a encontrarse con bastante señal ética que les va a mostrar la importancia del distanciamiento físico. Entonces, se va a invitar al huésped a que se pare en este sector. Cuando esté liberado el próximo sector pasaría a hacer ya su check-in. Bien. Ahora, como soy el único, el primero, el primero de toda la tanda, les recuerdo que a partir del lunes va a empezar a funcionar este protocolo, yo soy el primero que pone los pies aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Emilio es tu nombre. Bueno, Emilio, sí, decime. Vamos a tomarle la temperatura como primera medida. Me toma la temperatura. Perfecto. 35 a 7, por favor. Bien, 35 a 7 nos tomó. Y yo ahora veo una bandejita. Marcela, vos acércate un poquitito para acá si podemos seguir preguntándote. Acá te pongo la documentación, vos me das el papel para que haga el check-in, ¿no? Bien. Lo que se está tratando es con todo este tipo de implementación. La mampara. La mampara. Y eso es seguir con esos protocolos de distanciamiento que nos van a asegurar sanitariamente a todos. El tema del papel se pasa directamente por la bandeja. La virome también la va a acercar Emilio. En ese momento es la firma de la documentación. Y Emilio después va a entregar la llave. Muy bien. Y nos entrega la llave que es, obviamente, ya no es una llave. Es para la llave de la felicidad en la habitación. y luego, también, el tema del avirome. Ah, claro. Es algo muy importante que es parte de los elementos que se sanitizan en el momento del check-in. Claro, lo separan acá, el avirome que yo usé por las dudas, queda ahí y después lo sanitizan. Perfecto. Esto es parte del protocolo, Nacho. Pero, claro, después, obviamente, podés disfrutar de una habitación limpia, sanitizada y toda para vos. Claro. En esta primera etapa siempre lo más importante es la seguridad sanitaria. Entonces, también, en el tema de los ascensores es muy importante. El huésped antes estaba acostumbrado a ir y con, simplemente, con el tema de la cantidad de personas se limitaba por la capacidad del ascensor. Hoy por hoy, la capacidad está para una sola persona. Y, por otro lado, la limpieza y la frecuencia de todas las áreas que tiene contacto el huésped se hace con mayor frecuencia. Te escuchamos ahora, Nacho. Marcela, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos la oportunidad de poder conocer el hotel por dentro. No conozco este hotel en particular, pero los amenities del hotel, cualquiera sean las sucursales de NH, vos sos la directora y me sabrás decir, cualquiera sean los hoteles, los amenities ¿se van a poder utilizar? Sí, por supuesto. En esta primera etapa hay ciertos sectores del hotel, de los hoteles, que no van a ser como el servicio habitual, porque van a ser protocolos que van a venir en una segunda fase. La experiencia del huésped se va a tratar de mantener con la misma calidez, pero hay ciertos sectores como pueden ser los gimnasios, las piscinas, que van a entrar en una segunda etapa. Igualmente, los huéspedes van a poder, por ejemplo, va a ser muy importante la digitalización de los servicios. En nuestro caso, el huésped va a tener una aplicación que desde la habitación va a poder pedir su room service, va a poder pedir la asistencia técnica, va a pedir si tiene la necesidad de imprimir algún trabajo, lo va a poder hacer. La verdad que, ante todo, sabemos que el huésped es el que nos va a solicitar una excesiva seguridad de todo tipo de contactos. Entonces, la primera fase está pensada para lo que nosotros consideramos muy importante en este momento y los huéspedes reclaman también. En el caso de MH Hotel Group desarrollamos 700 protocolos para que se den una idea. Todo nuestro personal está capacitado con esos protocolos que tienen que ver desde cómo se va a entregar un desayuno, cómo se va a hacer el servicio a la habitación, a eso me refería, Marcela, no es que voy a tener la entrega de la lavandería. Así que, bueno, estamos toda la hotelería preparándonos para dar seguridad a la ciudad, para dar seguridad a nuestro servicio y en el caso particular de MH Hotel Group nosotros trabajamos en el proyecto de estos protocolos junto con una empresa de certificación internacional como SGS que nos garantiza que todos nuestros protocolos están avalados aparte internacionalmente. Marcela, ¿me escuchás? Justo el retorno, estamos con un problemita de retorno, así que, bueno, justo mirá, ahí nos están comunicando, a ver si te escucho. Hola, Alejandro. Te escucho, perfecto. Ahí está, Marcela también me escucha. No, justamente, mientras ella estaba hablando, le quería preguntar si, entonces, yo debiera pedir el desayuno o la cena o el almuerzo desde la aplicación del celular y me la estarían llevando a mi pieza, perdón, a mi habitación. Exacto. No, no estaría bajando a un lugar a desayunar. No, en esta primera etapa no, en una segunda etapa volverán los desayunos buffet que son súper característicos de NH, pero en esta primera etapa el producto con la misma calidad y con un montón de ingredientes va a estar en la habitación. Lo que va a hacer el huésped es o coordinarlo en el momento del check-in o posteriormente a través de su app puede solicitar en el horario que quiera el desayuno. El desayuno va a ser en una bandeja muy bien presentada con todos los productos de calidad, la camarera de pisos tocará la puerta y en una mesa al lado de la puerta de ingreso va a dejar la bandeja. El huésped la ingresará a su habitación, desayunará en el lugar que desee su habitación y luego él mismo la va a dejar afuera para que sea retirada. Marcela, también por último los horarios de check-in y check-out para quien no esté familiarizado los horarios de entrada al hotel y de salida del mismo. ¿Seguirán siendo los habituales? Sí, siguen siendo los habituales. La verdad que lo que se ha hecho siempre lo que se hace es que con esa digitalización de servicios lo cuesta es lo que se trata es de facilitar todo. Nosotros tenemos un servicio que se llama FastPass entonces puede hacer tanto un check-in online que el huésped nos avisa en qué horario va a llegar entonces nosotros tenemos todo preparado para que sea bien ágil como también en el momento del check-out como mostramos hace un instante el huésped directamente va a recibir su cuenta en la habitación y al día siguiente simplemente baja y deja la llave en esa caja. Evitamos mantenemos el distanciamiento físico evitamos seguir tocando documentación entonces son todos elementos de seguridad sanitaria que estamos enfatizando y le agilizamos también toda la estadía al huésped. Marcela un tema sensible del cual si querés escabullirte está todo bien los precios han tenido que no, no, no quería hacerlo un poquito más cocoso digo los precios de las habitaciones han tenido que tocarlos se pudieron mantener a pre 17 de marzo No, en realidad Nacho ahí lo que te voy a decir es un continuo análisis del mercado y de la demanda la verdad que en cuestión tarifaria tenemos equipos que van analizando qué es lo que pasa en el mercado como todo así que nos encontramos con una reapertura que lo que necesitamos todos y lo que queremos es transmitir seguridad que la gente sienta que bueno en esta fase es con fines no turísticos pero tiene un lugar para alojarse y más adelante cuando se den las condiciones de una fase donde se abra más nosotros bueno podamos recibir a todo tipo de turistas Marcela por último las habitaciones tenemos habitaciones simples cuál es el tope de gama la habitación tope que tenés en este hotel en el que estamos visitando nosotros ahora tenemos una suite presidencial la verdad que la tenemos en uno de nuestros pisos más altos esa sería la gama más alta y después tenemos habitaciones superiores y habitaciones premium todo siempre es depende de la tipología de la habitación se incluye alguna amenity adicional o siempre hay una disposición de metraje dentro de la habitación que permite tener baños más espaciosos la pusi pero bueno tenemos todo tipo de tipologías de habitaciones y dimensiones Marcela fuiste muy amable muchísimas gracias por darnos a conocer gracias Nacho algunos de los protocolos en esta particularidad en este caso que tiene NH City Alejandro te vas a quedar un rato a pedir un desayuno a ver las habitaciones que onda yo ya me voy para el cuarto olvídate nos deja pero caramba te das cuenta como son no volve pegaron dos notas buenas y ya te van a la presidencial del NHC volve volve ahí estamos entonces ya tenemos hoteles en la ciudad de Buenos Aires los comercios estarán por abrir en 11 lo harán en la avenida Avellaneda el próximo viernes esperemos que la próxima semana se puedan abrir en otro de los centros neurálgicos que tienen muchísimo tránsito per se como puede ser Liniers como puede ser también Flores muchísimos lugares donde tiene ya porque sí muchísimo tránsito de personas vamos a un corte primer corte del día de hoy cuando regresemos tenemos los osobucos los osobucos braseados vamos a hacer gimnasia más de Nacho Amorín más de Laura González comunicación desde España para conocer los entretelones del cabarulo que es Barcelona en el día de hoy y muchísimo más en hoy nos toca en el canal de la ciudad ¡Astromé de culo! ¡Astromé de culo!